Hola soy Herd y antes que nada quiero decirles feliz halloween ya empezó el mes spooky y he decorado toda mi habitación les gusta pero en fin como ya mencioné empezó el mes de octubre y se aproxima el minecraft life 2022 donde harán la votación por el siguiente mob que agregarán en el juego y también van a decir de que va a tratar de 1.20 siendo sincero no puedo esperar y ya quiero que llegue el día para ver que nos trae la nueva actualización pero algo que ha ocurrido durante todas estas votaciones es que los mobs que no son elegidos terminan siendo olvidados quitando algunos casos como las ranas así que el día de hoy voy a recrear estos mobs olvidados y algunos más que nos añadieron a pasar de los años creare una textura y un modelo usando blockbench para que puedan ver una idea de cómo se vería en el juego allá vamos me gustaría empezar con algo fuerte ya que yo he sido parte de la comunidad de minecraft desde hace mucho y nunca escuché sobre esto hasta que lo investigue hace mucho tiempo antes de la implementación de los monstruos hostiles much dijo que le gustaba la idea de los monstruos como zombies de lava o infestaciones de trolls que aparecieran por ahí y rompieron cosas después de esto al final añadió a los zombies que todos conocemos y siendo sincero no sonaba tan mal tendrían sentido en el juego tomando en cuenta que toman la edad medieval así que si los añadieran primero yo haría que el zombie de lava hace una variación del zombie normal que apareciera naturalmente en el nether estos cerca de la lava serían de aparición rara ya que sería injusto para el jugador se perdieran a cada rato dando mucha probabilidad de botar al jugador a la lava tendrían un 40% quemar al jugador si es golpeado por él y se verían así los trolls aparecerían en el overworld al igual que los zombies de lava no serían tan comunes tendrían un rato de aparición un poco más baja que el enderman pero con la diferencia que al aparecer serían en grupos de 3 a 5 algo como los escuadrones de pillagers los trolls se han representado de muchas formas pero algo que tienen en común es que tienen narices grandes como los aldeanos por lo que siento que si estuvieran en el juego estos se veían así en el 2010 en la secret friday updates actualizaciones que se lanzaban cada viernes en las versiones alfa donde añadían contenido sin que te dijeran que añadieron para que los puras en la actualización la comunidad secret friday update notch reveló que planeaba añadir dragones para luego ser mencionado en la minecon del 2010 luego en el 12 de octubre del 2011 anunció en su twitter que después de añadir al ender dragon planeaba añadir a los dragones rojos unas versiones menos peligrosas que sean capaces de aterrizar y que no pudiera romper bloques tiempo después noche también dijo que planeaba añadirlos al overworld para que finalmente no terminaran siendo añadidos la comunidad ha hecho muchas versiones del dragón rojo pero he visto que muchos los hacen del mismo tamaño que el ender dragon y que aparecerán normalmente por el mundo yo siento que esto es un error ya que al ser una versión menos peligrosa no debería ser tan grande yo lo haría del tamaño del dragon además que sea un tipo de mini jefe algo como el guarden además que solo aparezca en un bioma específico tal vez como unas cuadras volcánicas en las que haya la ave la transforma hacia alguna estructura donde se pueda invocar o encontrar al dragón rojo esto siendo que no se puede encontrar normalmente por la superficie ya que si esto pasara sería muy común que el jugador se encuentre cerca de uno a veces empezar y que se muera porque el dragón lo encontró como me ha pasado al jugar algunos bots de dragones en su apariencia yo lo haría como una versión algo más simplificada del ender dragon y con algunas diferencias visuales además de ser mucho más pequeño como mencioné antes por lo que siento que si estuviera en el juego se vería así en el 2019 se hizo una votación de idiomas para actualizar en la siguiente actualización en la cual se incluían nuevos mods esto siendo los bandas el pantano o las montañas al final siendo el ganador las montañas en las cuales se incluía la cabra luego en el 1.19 se añadió el pantano el cual incluía las ganas quedando solo un bioma sin actualizar de esta votación los bandas los cuales incluían los buitres todo lo que sabemos es que estos pasanos carroñeros se verían atraídos por el loot dejado por los jugadores esto haciendo más peligroso el morir en los bandas ya que podrían llegar los buitres y llevarse objetos de valor que dejan de morir estos podrían volar y sentarse sobre los nuevos cañitos que estarían en este idioma sin sufrir daño por lo que por lo menos su forma sentada el 18 de junio de 2020 en un video de pregunta a la moda alguien le pregunta a Jet si añadirán places de juego de armas él dice que es una idea interesante pero que evitan añadir diferentes variaciones de mods ya existentes a pesar de esto dice que realmente le guste la idea de un mod que se relacione con el juego de armas este mod sería Javier Beter ya que solo sería retexturizar el place normal tal vez se me haría partículas de juego de armas y este sería el resultado en el 2012 Dinerbom menciona el desarrollo de un mod humanoide que no tendría ropa pero que actualmente no se estaba trabajando tiempo después en el 14 de abril del 2020 Dinerbom aclaró que este mod se iba a tratar de un hombre cero el cual estaría de nuevo por default y que el jugador podría darle armadura por lo que se entiende este mod no se ayudaría en batalla y a diferencia de otros mods este si tiene un aspecto y un modelo confirmado de como se vería en el juego siendo este que tan tan talla pero esta foto es antigua ya que es de antes del cambio de textura yendo incluso desde los principios de Mike por lo que hice una versión actualizada de como se vería este mod en cualquier viaje pero bueno chicos eso ha sido todo por el día de hoy sé que aún quedan más mods por ver pero los dejaré en otras dos partes las cuales estaré subiendo estos días la siguiente siendo más enfocada en los mods de las votaciones y algunos de estos que quedaron afuera de este video y la última parte serían los últimos mods de votaciones y además los mods de las votaciones de este año en caso de que hagan lo de revelar los días antes de la votación si te ha gustado dale like y si quieres ver más videos míos suscríbete soy Iger y nos vemos en otro video bye